Bienvenidos a todos y gracias por formar parte de este canal. Como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio lleno de diversión, aprendizaje y entretenimiento. Aquí encontrarán contenido variado y desafíos emocionantes. Empezamos. Hola, yo soy un avatar divertido y mi nombre es Chris. En el video de hoy os voy a contar una de las muchas historias del almacén. Historias del almacén de naranjas. En el pequeño pueblo de Valenfruta, todos conocían el almacén de naranjas, no solo por sus jugosas naranjas, sino también por las risas que resonaban entre sus paredes cada día. El almacén era dirigido por una pareja de hermanos, Ana y Luis, quienes heredaron el negocio familiar y su inagotable sentido del humor. Un día, decidieron que cada cliente que entrara al almacén debería contar un chiste antes de comprar naranjas. La idea fue un éxito rotundo. La gente venía de todas partes no solo por las naranjas, sino por la atmósfera alegre que se había creado. Ana era conocida por su habilidad para lanzar naranjas al aire y atraparlas con precisión, mientras que Luis tenía el talento de pelar una naranja en espiral en un solo intento. Juntos, hacían malabares y trucos que entretenían a los clientes mientras esperaban. La fama del almacén de naranjas creció tanto que incluso los estudiantes universitarios de la ciudad cercana comenzaron a visitar. Pronto, se convirtió en una tradición para los nuevos estudiantes pasar por el almacén y compartir su mejor chiste. Pero lo que realmente hacía especial al almacén de naranjas eran las historias que se compartían allí. Cada persona que entraba traía consigo una anécdota, y Ana y Luis siempre tenían tiempo para escuchar y reír junto a sus clientes. Y así, el almacén de naranjas no solo se convirtió en el corazón del pueblo de Valenfruta, sino también en un lugar donde la alegría y la frescura de las naranjas se mezclaban con la calidez humana, creando recuerdos inolvidables para todos los que cruzaban sus puertas. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete. No se pierdan los próximos videos. Suscríbanse, activen las notificaciones y únanse a esta comunidad increíble. Recuerden que todos somos parte de esta aventura, así que vamos a disfrutarla juntos.